Para Zona MLC te saluda Carlos Álvarez y si se va a llevar a cabo el draft de la NFL 2020 del 23 al 25 de abril como se tenía pautado no se cancela no se pospone como se han tenido que cancelar y posponer algunos eventos deportivos por esto de la pandemia del coronavirus lo único que va a cambiar es el lugar y de la manera en que se va a hacer el draft en vez de hacerse en la ciudad de Las Vegas como sabemos por primera vez un equipo está representando en esta ciudad van a ser los Raiders y van a empezar en esta temporada 2020 si es que hay temporada y por lo tanto pues la NFL lo que quería es aprovechar toda la atención que va a generar este draft para decirle al mundo que los Raiders estarán jugando en la ciudad de Las Vegas pero esto no se va a llevar a cabo en esta ciudad sino que se va a llevar a cabo en el sótano de la casa de Roger Godot al comisionado de la NFL en la ciudad de Nueva York y también va a ser de una manera virtual donde no solamente Roger Godot va a estar haciendo la selección de las selecciones sino también se espera que haya participación obviamente de representantes de los equipos y además unos 58 jugadores más o menos estarán dentro de lo que es este draft virtual aún así aún teniendo estos retos la NFL solamente le está dando los 10 minutos que siempre le da a cada equipo para hacer sus selecciones en la primera ronda en la segunda y tercera ronda tendrán 7 minutos y solo 5 minutos de la ronda número 4 a la ronda número 7 será interesantísimo ver el draft de la NFL 2020 que usted todavía puede verlo a través de ESPN y también de NFL Network pero también es muy buena idea lo que está haciendo la NFL porque está pues aprovechando de que millones de personas estarán viendo este draft para a la vez hacer una recolección de fondos para que las personas puedan ayudar a ayudar a 6 instituciones que se dedican a combatir el coronavirus muy bien por la NFL va a estar bastante interesante vamos a ver que sucede en este draft que si se vaya se va a llevar a cabo del 23 al 25 de abril para zona de MLC te saluda Carlos Álvarez actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019 la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus evite el contacto cercano con personas que están enfermas pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente para obtener más información visita cdc.gov diagonal COVID-19 Así que ahora, solo la55